Para todos los amantes al cine, ir al cine es un orgullo, pero también verlo desde casa es un placer. Por eso hoy vamos a analizar un unboxing de la edición coleccionista de Jurassic World y hablaremos sobre la edición metálica de la misma. Así que poneros cómodos, coger palomitas y disfrutad, y bienvenidos a Adictos al Blu-ray. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. Adictos. ¿Quién no ha visto este año Jurassic World? Muy poca gente se ha quedado fuera del cine para verla, pues cerca de 1.700 millones de dólares recaudados en todo el mundo hablan por sí solos. Así que lo que vamos a hacer es abrir la caja de la edición coleccionista de Jurassic World a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Como veis, para abrirla es un poco complicado porque bien se abre por abajo y no por arriba, y lo que hace esto es fastidiarnos la caja un poquillo. Pero bueno, si consigo, ahí. Con cuidado, se ha disparado todo. Vale, lo primero que nos ha caído ha sido la edición metálica en circular de la película. Que así la abrimos, lo que encontramos es el Blu-ray de la edición en 3D, el Blu-ray de la edición normal, y el DVD de la edición de la película para que lo podamos disfrutar en DVD aquellos que todavía no posean un Blu-ray. La caja realmente es bastante chula, pues viene en relieve todo el dinosaurio y el nombre y el 3D en relieve para que lo toquemos y disfrutemos un poco más. Además, mola porque viene con un pollete en donde vamos a poder colocar nuestro cilindro para que quede acomodado. Como podéis ver, queda todo perfecto. Y ahora vamos a sacar lo que realmente sirve esta edición coleccionista, pues hay muy pocas alrededor del mundo y aquí tenemos una. Bueno, pues lo primero que podéis saber es que tanto el Tiranosaurus como el Indominus están dentro de la ciudad, como en la parte final, siento que os voy a dejar esta parte, en la parte final donde se desarrolla su combate. Entonces, vamos a sacar poco a poco a los dos dinosaurios para que lo veáis en todo su espector. Con mucho cuidado, pues, parecen muy sensibles. Entonces, aquí está el Indominus Rex y aquí está el Tiranosaurio. La caja la dejamos por aquí abajo porque no incluye nada más. Vale, como podéis observar, las dos figuras son bastante grandecitas comparadas con otras ediciones en las que pueden venir chismes, vehículos o personajes de un tamaño bastante reducido y por el precio que tienen, no merece realmente la pena comprarse. Pero, realmente esta edición lo merece, pues los dos dinosaurios están bastante completos. ¡Corre! Bueno, pues después de haber hablado sobre la edición coleccionista en sí, que es la cajita que incluye tanto los dos dinosaurios como la edición metálica circular y el pollete, ahora vamos a hablaros de lo que incluye de extras la edición metálica de Jurassic World, que es la misma que incluye la que habéis visto anteriormente y todas las mismas ediciones de Blu-ray. Pero aquí está la curiosidad de que está por su cajita metálica, que es bastante guay, porque solo incluye el logo y no incluye ni personaje ni nada, que es lo que realmente queremos todos los fans, que es este, el logo de Jurassic Park. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos la imagen de la película y a la vez el menú, que está ida a casa, ver la película, las escenas, los extras, que es lo que nos va a interesar de todo esto, el audio en el que queréis escuchar la película y los subtítulos. Pero vamos a centrarnos sobre todo en los extras que incluye la edición metálica de Jurassic World. Como podéis ver, no es que incluya una gran variedad de extras, pero la verdad es que hay algunos que son realmente interesantes. Incluye escenas inéditas que, gracias a Dios, no están en la película porque no aportan nada trascendente a la trama. Tiene como 8 o 9 escenas inéditas, pero ninguna sobre algo realmente de valor. Son todas como de querer alargar escenas o querer darle otro matiz a algún personaje. Tampoco incluye nada realmente memorable. La visión de Chris Pratt y Colin Trevorrow sobre Jurassic World es una especie de dúo-entrevista que se hicieron entre ellos dos para hablar cuándo conocen un Jurassic World, cómo son fans, quiénes se introdujo dentro del mundo. Y aquí está la curiosidad de que aquí se incluye a Chris Pratt adivinando en un futuro no muy lejano, cuando estaba rodando Parks and Recreation, ve que iba a ser el protagonista de la cuarta entrega de Jurassic World. Por eso es bastante curioso. En Bienvenidos a Jurassic World lo único que vamos a ver realmente es cómo se concebió la película. Vamos a ver opiniones tanto de Colin Trevorrow como de Chris Pratt, Bruce Donald Howard, incluso de Stephen Spielberg hablando sobre la película. En Los dinosaurios vuelven a deambular. Lo que vamos a encontrar, más que nada, es cómo se rodaron todas aquellas escenas y cómo fue su planificación de las escenas en las que se hacen los dinosaurios. Tanto el primer ataque como la noche con los velociraptores, todo eso se incluye en esta parte y es bastante interesante porque ves cómo se rodó la escena sin nada digital y cómo cambia todo cuando pasa por el ordenador, por filtros, por el croma verde, por todo. Y es bastante interesante. En Jurassic World, acceso total, tenemos una visión desde la primera Jurassic Park hasta aquí, hasta Jurassic World, en donde tanto Steven Spielberg visitó el rodaje de la película como Chris Pratt habla sobre cómo preparó su personaje yendo a Zos, en donde expertos en el adiestramiento de animales feroces le ayudaron a cómo se podía controlar a los velociraptores de la película. Vemos también, por ejemplo, cómo se prepararon los dos niños a la hora del rodaje. Incluso vemos que las girosferas que tanto durieron a hablar fue una idea que tuvo Spielberg en aquella Jurassic Park del 90 y la primera Jurassic Park y cómo no al final la pudo introducir por falta de presupuesto, pero en esto sí que la han querido dar como aquel homenaje. Y al final, en la visita al centro de innovación con Chris Pratt es la visita al nuevo centro de visitantes muy tecnológico, muy innovador, en donde puedes aprender todo sobre los dinosaurios sin moverte de aquella sala. Entonces, realmente, los que a mí, personalmente, los extras que me han gustado fueron han sido desde Bienvenidos a Jurassic Park hasta Jurassic World, acceso total, porque el resto simplemente son pequeñas anécdotas que incluyen los protagonistas o el director sobre la película y no aportan nada nuevo. Incluso las escenas inéditas son escenas poco relevantes para la trama, pero aún así, la edición coleccionista, tanto la edición coleccionista como esta caja metálica de Jurassic World es maravillosa por tenerla y por disfrutar de nuevo de una película que ha batido récords en taki y ya ha vuelto a sacar adelante actores que a mejor ya estaban en el olvido como Vincent D'Onofrio o Bryce Dallas Howard y es por eso que realmente recomiendo la compra de la película. Aunque no os compré la edición coleccionista, pero sí aprovechad y compraros, aunque sea solo el Blu-ray de Jurassic World. Y nada, espero que este unboxing algo precipitado os haya gustado y espero veros más por aquí. Un saludo y si seguid así, adictos al Blu-ray.